Mira, nosotros reportamos accidentes casi a la semana o mensualmente casi cuatro o cinco reportes en el cual es una vía nacional que pasa, hay tremendos carros de tonelajes de carga pesada. Estamos ahí para poder prevenir en este caso para que nuestros hermanos policías nacionales nos apoyen para que así de esta forma disminuir el accidente de tránsito, ¿no? Pero por lo demás, también hemos cruzado documentos a Covisur, que es la empresa concesionaria de esta vía para que nos proporcionen o nos den autorización para que nosotros hagamos los rompemuelles, ¿no? Pero sin embargo, hasta ahorita no nos contestan porque nos dicen verbalmente que esto es la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros hemos cruzado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los oficios correspondientes para el permiso pero sin embargo, hemos pasado creo, ¿cuántos ministros de transportes, viceministros? No hay respuesta. Lamentablemente, así nos encontramos allí en Yura. Nosotros tenemos actualmente solamente dos rompemuellas. Necesitaríamos cuatro más o cuatro más que podríamos instalarlo para poder disminuir estos accidentes. Lo que pasó con nuestro regidor también, por falta de poder no tener estas señalizaciones de reducción, ¿no? Entonces, eso queremos exhortar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es más, a la empresa concesionaria de Covisur, que por favor lo tomen en cuenta, ¿no? Las señalizaciones, este rompemuellas, es importante, ya que ahora también como ustedes nos están preguntando, que es importante proteger a nuestros escolares, a nuestros estudiantes, a nuestros universitarios, ¿no? Debería haber por lo menos dos más en la jurisdicción de Yura, pero lamentablemente esta vía está concesionada a esta empresa Covisur y no nos dan la autorización. Es más, nosotros estamos ampliando prácticamente las vías paralelas al lado de la carretera. También nos observan que nosotros no podemos tocar, pero exacto, no podemos invertir, ¿por qué? Porque tenemos que tener esa autorización del concesionario. No podemos tocar la vía porque el derecho de vía es 10 metros de al lado al lado. Entonces, eso no nos permite invertir. Nosotros, ¿cuánto quisiéramos invertir con nuestros recursos propios o hacer financiamiento? Pero lamentablemente no podemos, si ya tenemos prácticamente, son rompemuellas que son simples, no lo podemos ejecutar. Sinceramente dos meses atrás, hasta ahorita no hay respuesta. Entonces, pero sin embargo nos dicen que tenemos que ir al Ministerio de Transportes y Comunicación. Vuelvo a repetir, está nuestro documento allí en Lima, que varias veces hemos ido, lamentablemente la tercera etapa del COVID nos ha tocado y no nos ha atendido, lamentablemente. Y así seguiremos trabajando porque también la seguridad de Yura nos importa y seguiremos trabajando porque es Yura primero.